Es un gusto para nosotros saludar a nuestro amigo Sergio Chechi Iribar. Buen día Chechi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Juan Carlos, a vos y a todo, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Sí, sí, sí. Todo muy bien, por suerte. Bueno, qué bueno que se pudo hacer la fiesta el fin de semana pasado, porque cuando empezó había relámpagos, había hasta truenos, la verdad que nos asustamos todos porque decimos, otra vez tanta mala suerte van a tener. Sí, la verdad que, bueno, para Navidad quedaba el pronóstico, quedaba en agua a partir de la medianoche, habíamos decidido suspenderla y después no llovió. Cuando terminamos la noche de Navidad, ahí empezó a llover alrededor de las 7 de la mañana. Y ahora dijimos, bueno, nos jugamos y si llega a llover, que llueva y veremos qué es lo que pasa. Y por suerte, la verdad que fue una lluvia refrescante, así que los chicos pudieron divertirse con un condimento especial, único, que fue la lluvia, bailar y divertirse. Bueno, nosotros estábamos preparados para eso, tanto las barras como el lugar VIP y también lo que es el escenario, porque, bueno, el tema de hacerlo al aire libre es lo más importante, a veces para funcionar, es el tema del escenario con las luces y el sonido, que a veces es lo que por ahí al aire libre es lo que te complica y tenés que suspenderlo. Pero, bueno, lo habíamos programado para eso, por si llegaba a llover, de que esté todo cubierto y obviamente no haya peligro de nada, o sea, de electricidad, de nada, por la tormenta. Así que, gracias a Dios salió todo muy bien y los chicos se pudieron divertir y pasar una noche completamente distinta a otra, ¿no? Por las fotos que vi, mucha gente, ¿no? Sí, la verdad que respondieron muy bien los chicos. ¿Qué es lo que habitualmente salen para la fiesta? Quizás han faltado 300, 400 personas mayores o parejas que por ahí no les gusta mojarse, pero sí, la verdad que respondieron muy bien los chicos y, bueno, estuvo lleno completo, estaba en la calle completa, marabunta, los que no se querían mojar también estaban llenos, lo mismo los bares, o sea, había para todos los gustos, se podía andar por los tres lugares y, bueno, y en la calle aquellos que se querían mojar. Claro, para todos los gustos, como vos decías. Chechi, y se viene un fin de semana muy especial el próximo, ¿no? Sí, la verdad que es un regalo de Reyes. Por primera vez en enero vamos a estar sorteando una Ford Escort, un EcoSport modelo 2006, bueno, que por ahí lo han visto por distintos lugares de Capitán Sarmiento. Y, bueno, con la entrada que se ha venido vendiendo anticipada, pueden participar. Ahora es el sábado, pero nos va a hacer en la madrugada del domingo, ya a las cinco y media de la mañana, como lo realizamos habitualmente por medio de la institución del Club de Leones, con el bolillero. Así que aquellos que todavía no tienen su entrada, pueden adquirirla acá en la radio con ustedes, o si no, el sábado también a la tarde vamos a estar vendiendo en Marabunta. ¿Quedan todavía? Quedan números, quedan entradas, mucho menos que otras veces. La verdad que ha sido un éxito, quizás por la camioneta y por el valor también. Queda lo que apostamos, ¿no? A tratar de vender más números para solventar el mayor costo de la camioneta. Así que, cuando a veces proyectas y te va bien, mayor es el éxito, o la alegría. Sí, además vos la ves y pensás que 100 pesos hoy no es nada, o es poca plata, y ves la camioneta y te dan ganas de comprar la rifa. Exactamente. Sí, sí, es lo que no ha pasado. O sea, la gente por ahí fue comprando un numerito por mes, como diciendo, bueno, tengo la posibilidad, o los chicos mismos que tenían que comprar la entrada, que es un menor valor para cualquier otro sábado, preferían pagar un poco más y entrar con esa entrada al boliche, poniendo 30 pesos más, tener la posibilidad de participar en la tele. Además, le decimos a la señora que está viéndote por la tele o escuchando, que puede comprarla y no hace falta que esté presente. Exactamente. Esa es la idea y que realmente se puede hacer de esta manera es porque participan comprando la entrada, participan, muchas veces esa entrada se la dan a un sobril, a algún amigo, a alguien, para que pueda entrar a la confitería, y se quedan con el bonito que participan, porque, bueno, esa es la ventaja de comprar la anticipada, de que nosotros tenemos todos los datos, y si se llega a salir el número que eligieron, bueno, nosotros tenemos donde poder cotejar, y, bueno, llamarlo, como se ha dicho en la mayoría de los casos, ¿no?, llamar al ganador. ¿Nos has traído algunas más para dejarnos, Chichi? Les voy a dejar algunas entradas más, así que que se apuren, porque quedan, no quedan muchas, pero, bueno, tenemos todavía para poder vender, y si no, vamos a estar vendiendo en la noche, pero, bueno, esa ya tiene que estar presente, una vez que entramos a la punta, ya van a tener que esperar el sorteo, si quieren participar, no es que lo vamos a obligar a que se queden, pero, bueno, es para una manera de poder participar, así que esa es la ventaja de comprar la entrada anticipada, nosotros tenemos el registro de las personas que compraron la entrada, y pueden ir o no a la confitería, bailable, para poder participar, así que aquel que por ahí no sabe si puede ir o no, puede comprarla, y que se quede tranquilo, que si sale lo vamos a llamar. Chechi, el sábado, las anticipadas, hasta qué hora se pueden, te pregunto esto, porque recordás el último sorteo que yo te mandaba mensaje cada rato, porque la gente me mandaba a mí, tráeme a tal lado, a tal otro lado, ¿hay algún horario para decir hasta acá llegamos? Sí, nosotros estamos, porque estamos acomodando los números, hemos repartido a distintos chicos que estaban promocionando la entrada y vendían, nosotros hasta las 8 de la noche, 9, más tardar, ahí ya vamos a cortar, y bueno, para tener todos los números ordenados. Me ha pasado también que han ido a mi casa a las 11 de la noche, pero ya eso ya no lo hago más, por una cuestión organizativa, porque vamos a cortar así temprano, 8 o 9 de la noche que vamos a estar ahí afuera, y bueno, es lo mismo para vos, que vengan a visitarte a la radio y que tengan que andar deambulando de un lado para el otro. No, además hay tiempo, Chechi, no es que se hizo en ese mismo día que la gente se enteró tarde, ¿no? Exactamente, sí, pero yo no sé, hay muchos que son cabaleros porque hubo dos personas y que lo sacaron comprándolo ahí en ese momento, otro que, o sea, siempre, nunca fue el mismo... Estás avivando gente, Chechi. No, 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 pero nunca fue el mismo, yo eso quería decir, nunca fue el mismo vendedor, así que ahora pueden tener posibilidad que yo que nunca dieron el premio de buscarlo para que se lo gane. Yo sí digo una sola vez a un ganador, todavía estoy esperando que me invite a cenar. No me digas. Sí, un bolsito blanco. Levantaron la mano ya. Alguien conocido. Levantaron la mano. Levantaron la cena todavía, pero bueno, no, no, o sea, por suerte han ido rotando los vendedores y, bueno, también aquellos que compraron el Marabunta también han sido favorecidos, así que en ese sentido no tiene que haber ningún perjuicio porque no hace falta. ¿Número de auto este? El número 14. 14. 14, el número de River. El número, los borrachos. Chechi, y ahora no podés bajar del AECO para la próxima. Ya la vara está alta. Ese es el tema, después de ir consiguiendo vehículos, es un tema, pero bueno, siempre por ahí tenemos esa suerte de encontrar vehículos en muy buen estado y, bueno, de que cada vez vamos apuntando algo mejor. Y, bueno, o sea, también uno apuesta a poder vender más números, así que, sí, seguramente que así va a ser, ¿no? Los autos anteriores fueron muy lindos todos, pero este me parece que es más lindo, ¿no? Sí, la verdad que a mí en particular me gusta más el Golf. No me digas. Que la ECO Sport por vehículo, pero en sí, es decir, hoy tenés que comparar y aparte por el modelo todo, la ECO Sport es el tope de gama, digamos, lo que nosotros hemos ofrecido, ¿no? Alguien que nos está escuchando fuera de Sarmiento, vía internet, dice, guardame un número, tengo una Suran en oferta. Sí, muchas veces nos han ofrecido vehículos, me han aparecido para, para, bueno, para ver si te interesa para sortear. Claro. Pero, bueno, por ahí hacemos canje después. Algún canje, claro, con alguna bebida, no sé si te das cuenta quién es el amigo. Ah, bueno. Dice, Retu, no me vayas a vender el número de la ECO porque tengo encargados cinco y tenemos cinco números aquí de los que nos quedaban por devolverte, en Ciechi. La verdad que han dado muy bien usted, han vendido muy bien, así que agradecerle ya a Marcela. Sí, esa es la, pero yo no me hago cargo de nada. Vos por ahí, por la difusión, le das una mano, ¿no? Y de bomberos también, en un día vendimos 120 números, cinco pesitos nada más de bomberos voluntarios. Y sí, la verdad que los medios llegan a todos lados y, y bueno, es lo que hace a que esto se pueda promocionar, Cuando se utiliza de buena manera, difundiendo las cosas, ayudando, pasan estas cosas, La gente siempre responde. Exactamente. ¿Y a qué hora arranca este fin de semana? Este fin de semana arrancamos como todos los sábados a las 2 de la mañana, así que a partir de ahí vamos a estar vendiendo ya la entrada para participar en la Ecosport que a las 5 y media por medio del Club Leones se va a estar sorteando. Estuvo Marcelo Barroso hace un ratito, jefe de bomberos voluntarios, hablábamos de la ochentosa que se viene también, ¿no? También, sí. El 21. Nos viene corriendo para el 21, que bueno, ahí más cerca a la fecha veremos a ver de qué manera adaptamos Marabunta de acuerdo a la entrada vendida para que también la gente esté muy contenta. Eso lo hablábamos, si se venden las mil que mandó a ser bomberos, habría que abrir adelante, cheche. Abrir adelante y bueno, tenemos que pedir por ahí porque es una mano única, o sea, cuando se hace la fiesta tanto para Navidad y Año Nuevo, es que se cortan las dos calles, entonces no hay tránsito, pero bueno, por ahí eso lo veremos más cerca de la fecha y si es necesario por ahí pedir para o vereda o hasta la calle poco menos de la mano de Marabunta para poder alargar esa cantidad de gente también. porque es, vamos a hacer en claro, es a total beneficio de bomberos voluntarios y bueno, qué mejor si hay tanta entrada vendida aprovecharla y no tener que cortar por algún motivo de capacidad cuando ellos pueden recaudar más dinero por una cuestión de eso. Seguro, no nos olvidemos que la totalidad, el 100% de la venta de entradas es para bomberos voluntarios. Exactamente. Que es un dato que no es menor y bomberos voluntarios seguramente va a recaudar muy buena plata. Exactamente. Que ese es el fin, para eso se trabaja. Sí, sí, ya sea desde la entrada anticipada que la misma que se venden en la puerta es a total beneficio de los bomberos. Así que siempre ellos están presentes, creo que la ciudadanía también siempre cuando hay algo bombero responde de la misma manera, por eso es que por ahí hay que estar preparado porque quizás lo usen como una buena noche para poder salir también y divertirse. No tengo dudas que se van a vender las mil entradas, seguramente. Exactamente. Chechi, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. ¿Se va a hacer alguna fiesta para festejar la última Copa Argentina en la final de Reval? Lo que pasa es que estamos tan cansados de dar vueltas que hay que parar un poquito con el tema de mareo y después vemos qué hacemos. Bueno, el tema es que no nos da tiempo porque cuando nos quisimos organizar somos medio alertos, reconozco, ya nos vienen con otra Copa. Claro. Por eso ahora lo están tratando de hacer más largo para que nosotros estemos un poco más tranquilos. Claro, es mucho festejo coincido con vos. Mucho festejo, mucho gusto. Chechi, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.